¿Qué onda Richard? Muy bien, muchas gracias, estoy. Pues un poco anonadado con la noticia de Diego Armando Maradona, ¿no? Sí, este... Por cierto, es homenaje, todo mundo habla, todo mundo... inclusive, noticia, ¿no? En Nápoles, este, va a cambiar el nombre del estadio de San Paolo por estadio de Diego Armando Maradona. Sí, también lo escuché, mi buen memo. Oye, una disculpa, ya sabes, estos asegúnes de la tecnología, pero ya estamos por aquí en el programa, y también vamos a saludar a Quique, Quique, ¿estás por ahí? Así es, aquí estoy, Richard. ¿Cómo estás, Quique? Muy buenas tardes. Sí, buenas tardes. Y por supuesto, a Memo, a la distancia, como siempre, y a nuestros amigos listos para contribuir acá. Oigan, les parece... Saludos a Javi, por ahí. ¿Les parece si antes de empezar con todo esto de Maradona, hagamos rápidamente algunos ratitos de su trayectoria y su palmarés para ya entrar de lleno con esto? Chéquense, este, Quique Memo, unos ratitos que recabé rápidamente. Maradona, que murió lamentablemente a la edad de 60 años, acababa de cumplirlos el 30 de octubre, me parece, nació el 30 de octubre del 60, paro cardiorrespiratorio. Chéquense la trayectoria de Maradona, Memo, Quique. Chéquense, empezó en Argentinos Juniors, del 76 al 80, chéquense, 166 juegos, en Argentinos Juniors la rompió, muchachos, 116 goles, 65 asistencias. De ahí pasó en Argentina al Boca Juniors, uno de los grandes de Argentina, tuvo tres etapas, en el 81, en el 95 y en el 97. Chéquense, en Boca tuvo 71 juegos, 35 goles y 26 asistencias. De ahí dio el brinco Europa al Barcelona, allá en España, del 82 al 84, 58 juegos, 38 goles y 24 asistencias. De ahí donde yo creo que fue su momento cumbre en Europa, en el Nápoles de Italia, donde brilló, donde hizo grande a un equipo que, bueno, pues no figuraba en Italia, ¿verdad? Del 84 al 91 estuvo en el Nápoles, 259 juegos, 115 goles y 77 asistencias. Las asistencias de ahí al Sevilla en el 92, después del Nápoles, ahí jugó menos, 29 juegos, 8 goles y 3 asistencias. De ahí regresó a su natal Argentina a Maradona, en el 93 al News All Boys, ahí jugó 5 juegos nada más y una asistencia. Y ya para cerrar, muchachos, en la selección argentina, 17 años estuvo, del 77 a 1994. 94, chéquense, 91 juegos, 34 goles, 33 asistencias. Se retiró en el año 97, 1997 con Boca, en un Boca River, en un clásico, un 25 de octubre del 97. Y ya para cerrar, muchachos, y se darles la palabra a los dos, Palmarés de Maradona. Torneo Metropolitano del 81 con Boca, una Copa del Rey, Copa de Liga de España, Supercopa de España con Barcelona, en Italia tuvo dos serie A, dos Scudettos, en el 87 y en el 90, una Copa de Italia en el 87, una Supercopa Italia en 1990, una Copa de la UEFA en el 89, y ya con las elecciones de Argentina, con la juvenil, ganó el Mundial Juvenil en el 79 en Tokio, el Mundial del 86, y fue subcampeón del mundo en el 90, perdiendo ante Alemania con ese penal transformado por Andreas Brehme. Quique Memo Memo, ¿qué legado dejó Maradona en el mundo del fútbol? ¿Qué opinas? A ver, este, para empezar, para mí hay dos Maradonas, el Maradona del campo y el Maradona Sí, sí, claro, de claroscuros. El Maradona dentro del campo nos iluminó, nos inspiró, este, para mí, yo lo pongo a nivel de Pelé, porque para mí son los dos más grandes, ¿no? Digo, en gustos a ropa en géneros, pero, este, sí, o sea, fue un crack, inclusive, hay personas, por ejemplo, no me acuerdo si fue Mourinho, o quién fue el que dijo. A Pec Guardiola fue el que dijo que nunca se iba a repetir un Maradona por esa zurda, o sea, esa zurda no la tiene nadie, y aparte de le echarse al hombros a la Argentina del 86 para llevarlas al campeonato del mundo, digo, no cualquiera. Ahora, el Maradona de, de, fuera de la cancha, pues, es el otro, el opuesto, ¿no? El alter ego, el, el, pues sí, lamentablemente los, los escándalos de drogas, los escándalos de alcohol, los escándalos de agresiones, entonces, era un Maradona que en la cancha nos inspiró, pero fuera de, pues, no es un ejemplo a seguir como tal, pero si nada más nos vamos a la parte de cancha, era un fenómeno, o sea, era realmente, este, otro, otro jugador, el jugador diferente, ahora, también hay que checar qué hizo a nivel club, a nivel selección, a nivel selección, híjole, creo que el llegar a él a selección era lo máximo, ¿no? Y a nivel club, bueno, yo creo que lo que es News, Boca y, y, y Nápoles, por supuesto, ¿no? Dejó un poco que desear en Barcelona y en Sevilla, este, pero yo creo que Nápoles fue su cúspide como, como jugador a nivel club, no sé, ¿qué opine Quique? Pues, para empezar, unirme a la, a primera apreciación que, que, que marcas en el sentido de que, hablando del, del personaje completo, pues, pocas, pocas, figuras en el deporte son, han, han, han sido tan, eh, tan marcadas, los dos lados del espectro, tanto en el sentido profesional como en el, en el, en el personal, como estaban tan, tan contrapuestas, ¿sí? Porque en el, en el, en el sentido, en el sentido personal, Maradona, eh, es una persona que, que tuvo muchas debilidades, que tuvo carencias, carencias, eh, notables, ¿sí? Que, obviamente, eh, contribuyeron para que eso terminara afectando a su, a su, a su, a su vida profesional, ¿sí? Y, y eso que la, la vida profesional fue, fue casi, fue casi, eh, perfecta, fue, fue casi, ahora sí que fue, eh, soñada y, y en el sentido estricto del, del, del cumplimiento de su, de su labor, o sea, Maradona es un personaje que termina, eh, despertando unas pasiones, que sí que solamente están reservadas para, pues no más de diez, de diez personas en el, eh, ahora sí que contando los dedos de la mano yo creo que no, no hay, no hay, no hay, no hay tantas personas que que hayan despertado, destapado esa, esa, eh, esa percepción que, 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 que la verdad termina, termina envolviéndonos a todos porque todos opinamos de una manera, no hay medias tintas con Maradona, o te, o lo, o lo repudias, o lo repudias, o lo terminabas repudiando, o lo terminabas aceptando por, por todo lo que era, ¿sí? Yo, para mí, para mí es el, es el jugador zurdo más importante en la historia del, del fútbol mundial, por, por encima de Messi, y tanto es así, o sea, que, ¿cómo es, cómo es la, 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 la perfección, ¿no? O sea, se, se nota al día de hoy, con todo y sus vicios, con, con todo y sus, eh, eh, lo, como mencionaba, sus, sus, eh, debilidades, ¿sí? Eh, Maradona es el símbolo de los argentinos. Nadie, nadie le tiene, eh, va, vamos a decir una, eh, ¿cómo decirlo? Eh, nadie, nadie tiene, tiene un concepto, eh, mínimo de, de, de Maradona en, 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 en Argentina, es, es el personaje ahora sí que más, más emblemático en el, en el ámbito deportivo para ellos, y, y mucho tiene que ver, por supuesto, por, por, por su, por el romance que él tuvo con, con la pelota. Pocos, y me atrevo a decir que, que, que ahora sí que, de igual manera, si, si yo lo mencionaba, que pocos han tenido esa, han despertado esa, esa, esas, esas pasiones, esos sentimientos tan, tan profundos por, por un personaje deportivo, si es porque Maradona tuvo, tuvo un trato hacia, 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 hacia el balón, que, que de igual manera, si, si mencionaba yo que diez personas, eh, en, en, en el concepto anterior, pues yo creo que en este, pues no habrá ni cinco, ¿sí? Nadie, nadie tuvo un, un romance tan pronunciado con, con, con el, con el balón como Maradona. Nada más hace falta ver videos, búsquenos en YouTube, de cómo, cómo Maradona tenía, tenía siempre a la pelota de su, de su compañera, la tenía de su aliada, la tenía de su socia, ¿sí? Para, para tratar de entender el impacto que él, que él tuvo en el, en el terreno de juego. Un tipo competidor, competidor a, a más no poder, una, una, una figura que, increíble, que, que, que desafiaba, desafiaba, las, las, eh, preconcepciones que uno podía tener, pues nada más desde su, desde su, desde su, complexión física, ¿sí? Para nada, para nada representaba una figura imponente, una figura que te intimidara físicamente, pero el tipo, o al lado del balón, ¿sí? Doblaba a quien sea. Y eso es precisamente la, una de las razones que, que con todo y que la presencia de, de Leonel Messi todavía vigente y que, pues la mayoría del, del ámbito futbolístico se ha, ha manifestado una, una predilección. Obviamente, este, sobre todo la, 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 la afición actual que, que, pues ha tenido oportunidad de verlo de primera mano en, en estos últimos tiempos, ¿sí? Eh, con todo y todo, eh, la, la figura de, de Maradona termina dejando un legado tan profundo porque él era más grande, mucho más, su presencia terminaba siendo mucho más grande de lo, de lo que a primera vista podrías, podrías, eh, percibir, ¿sí? Acá, pues nada más está esta situación de lo que era su, su trabajo en la, en la selección, ¿sí? Que, obviamente, o sea, el fútbol no deja de ser un, un, un trabajo de equipo, una disciplina en la cual tienes que verte respaldado por el, por el trabajo de tus compañeros, y sin embargo, la, 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 la percepción con, con Maradona es que él, él cargó, él cargó por completo los sueños, las aspiraciones, las, las expectativas, las responsabilidades, los fracasos, o sea, todo, todo pasaba por el, por el pie de Maradona. Y los argentinos estaban cómodos, ¿por qué? ¿Por qué? Porque Maradona nunca le pesó, ¿sí? Tuvo sus momentos, sí, de que, de que, de que, a final de cuentas, eh, puede, puede, puede decir que, que le faltó, como fue en el sentido de que, en el mundial de 82, cuando lo expulsan contra Brasil, o en la misma copa del mundo del 94, que lo, que, pues a final de cuentas, él, él sale, porque termina dando un positivo, ¿no? Y esa es su responsabilidad. Y sin embargo, la afición, la afición no se lo reprocha eso. ¿Por qué? Porque fue la, las alegrías que les dio, sobre todo la, en la, en la copa del, del mundo, por supuesto, de, de 1986, aquí en México, en donde terminan campeones, es lo que, es lo que, es lo que, ahora sí que termina reconciliando todo. A mí, lo que me deja, eh, principalmente, es la figura de que nadie aguantó tanto el castigo como él, en los dos, en los dos, en los dos ámbitos. Y me, y me refiero a que, a que, así como lo, lo mencionaba en esto, o sea, no, 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 esto no es, obviamente, para, para justificar su, 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 este, su conducta, ni mucho menos, ¿no? Y, 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 por supuesto que, que una cosa va de la mano o de la otra, ¿no? El hecho de que salió de Nápoles de mala manera, eh, eh, de, su pasaje este con la, la selección de, de Argentina en el 94, pues, eran cuestiones que, que a final de cuentas se le pueden achacar a él, ¿sí? Sí. Pero los, 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 los supo aguantar, y en la cancha ni se diga, ¿sí? Madona, de igual manera, y uno se puede, se puede basar en la, en la evidencia visual que, que afortunadamente existe, pocos, pocos han aguantado la clase, la clase de tunda que le, le alcanzaron a surtir, y sobre todo en los momentos de, de mayor exigencia como, como era la Copa del Mundo, ¿sí? Están esos dos mundiales, los del 86 y los del, y los del 90, que, que termina siendo la, la parte medular de su trayectoria en las Copas del Mundo, el, el, el haber, al haber participado en cuatro, eh, y está ese, 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 ese legado, o sea, de que en las dos, tú puedes armar una colección, como de hecho ya han hecho personas que han, que han apreciado esto, tú puedes, tú puedes armar una colección de, 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 de golpes que le dan a Maradona, y sin embargo, ahí lo tenías levantándose, le volvían a pegar y se levantaba, y le volvían a pegar y se levantaba, y eso es a final de cuentas lo que, a, a todo, a todo el mundo, o sea, a, le da, le da, le da esa sensación de, vamos a decir, pues si no necesariamente de, de amor por lo mismo de que, pues hay algunos que, que detestan la, la imagen que proyectaba, sobre todo a nivel personal. Eh, lo que sí es que por lo menos hay, hay cierto respeto, ¿sí? Porque saben que con todo y todo, o sea, o sea, aguantó lo, lo que decía, aguantaba los palos, aguantaba las tumbas, aguantaba, este, el castigo, y pues eso, o sea, a final de cuentas, es la, la imagen que para mí es la, la principal que, que deja. Oye, este, ¿no creen que el partido que defina Maradona Memo es ese de cuantos de final en el 86 contra Inglaterra? Un gol con la mano de Dios, con la picardía del argentino, y el otro un golazo, yo creo que el mejor gol en mundiales, ¿no? Fue nombrado el mejor gol de los mundiales del siglo XX, recordarás, por la FIFA, el que le hace a Inglaterra, digo, partiendo de la media cancha, un poquito atrás de la media cancha, llevándose a rivales, llevándose al portero. A Shilton, así es. Lo que decía aquí, que no, para muchos es el mejor zurdo de la historia, por encima de Messi, el hecho de que la pelota siempre, siempre, a su izquierdo, siempre, siempre, ¿no? A Maradona, el mundial del 86 lo, lo encumbró, o sea, fue, a partir de ahí se hizo ídolo, o sea, nació la leyenda en el mundial del 86, después, lamentablemente, en el mundial del 90, pues, te acordarás de la frase, ¿no? Que nos robaron, ¿no? Nos robaron, por Ricardo Codesal fue el que les pita el penal, ¿no? En contra, y este, y después en el 94, pues, con el positivo del doping, se vino abajo, ¿no? Entonces, realmente, su mundial, su cumbre fue en 1986 en México, ¿no? Recordaremos que también jugó en Puebla, jugó en Puebla, jugó en Puebla, de dos partidos, y no me equivoco contra Corea y Uruguay, ajá, sí, de fase de grupos, y recordarán también, curiosamente, en ese mundial del 86, Argentina no traía un trabucazo, el equipo no venía bien, de hecho, se metió al mundial por un empate contra Perú, y que, curiosamente, el que metió el gol de ese empate para acceder al 86 fue Ricardo Gareca, hoy entrenador de la selección Inca, pero Maradona, yo creo que cargó al equipo en el 86, lo mismo, como dicen ustedes, en el 90, y en el 94 metió un, recordarán que metió un golazo, me parece que fue contra Grecia, que quedaron 4-0 cuando fue lo del positivo, pero Maradona, sí, yo creo que movió multitudes, ¿saben en donde a lo mejor no tuvo su mejor época en Europa, en el Barcelona? Ya lo habíamos comentado, ganó una Copa del Rey, una Supercopa, pero yo creo que todos coincidimos que en donde dio a nivel de clubes su máximo fue en el Nápoles, incluso hay una religión maradoniana, hay una iglesia, me parece. Sí, sí, sí tiene su iglesia. Imagínense a qué nivel llegó Diego Armando Maradona, lamentablemente, me parece, la noticia empezó a circular como entre 10, 10, 20 de la mañana, yo empecé a ver, el día de hoy, miércoles 25 de noviembre, que se vio uno de los mejores jugadores, como decimos en la historia, junto a Pelé, yo creo que está en el Olimpo, junto al Kaiser Franz Beckenbauer, junto a Johan Cruyff, Alfredo Di Stéfano, a lo mejor dos o tres que se me van, pero yo creo que hemos perdido un gran jugador, ¿eh? No, se pierde, se pierde una leyenda, mi estimado Ricardo, se pierde una leyenda. Entonces, pues, yo creo que lo que dijo hoy Pelé, ¿no? Él pierde un amigo, dice, y el fútbol pierde una leyenda, así lo puso Pelé hoy en su Twitter. Hoy van, y... Dime, dime. ¿Qué obedece, Quique? Sí, no, yo, vaya, de las cosas que quiero agregar es que con todo y todo lo mismo, o sea, él terminaba siendo punto de referencia, aún ya ha pasado su etapa como jugador, ya pasada por completo la imagen del deportista, del héroe de tantas glorias, recordemos, o sea, cómo se descompuso su complexión física, ¿sí? Y con todo seguía siendo un referente porque era partidario del Che Guevara y que mantenía su amistad con Fidel Castro y con Hugo Chávez, ¿sí? O sea, con todo y todo, o sea, no se podía dejar de ver a Maradona, ¿sí? No pasaba inadvertido. Tan es que con todo y que se ponían, y yo siento que con justificación, las dudas de su capacidad en cuanto al manejo del fútbol, no con la pelota, sino con el pizarrón, pues la selección argentina le terminó abriendo las puertas, le dio la oportunidad de dirigir a su país, y por supuesto, y por supuesto, y por supuesto los Dorados de Sinaloa. Que una serie en Netflix. Maradona en Sinaloa sacaron una serie de cómo trabajaba con el equipo, nadie creía a él, se hizo un boom en Culiacán, pero los metió a dos finales por el ascenso contra el Atlético San Luis, o sea, algo debió haber tenido el hombre para que Dorado levantara así. Yo siento que mucho tuvo que ver con el hecho de que Maradona realmente estuvo a gusto en Sinaloa. Así es. Más allá de cualquier cosa, el tipo, siento que fueron dos años que para él, o sea, fueron una etapa de mucha paz. No sé si el hecho de que estar cerca allá, ahora sí que... Del mar lo niveló, sí, lo calmó, pero vaya, son de esas etapas en las que, pues, no hubo mayor prescándalo, no hubo mayor, vamos a decir, controversia, y al contrario, o sea, como que la gente estaba así, y, ¿cómo decirlo?, pues ahora sí que apoyándolo, ¿no?, es decir, oye, no, sí, que sea campeón, o sea, que alcance el éxito. Pero siento que fue una situación en la cual él era más, vamos a decir, él encontró paz que en otros tiempos le faltó y que de igual manera, que de igual manera yo creo que contribuyó precisamente a que Dorado se estuviera, o sea, ellos sentían que Maradona era uno más de ellos, ¿no?, como que era más el hermano mayor, incluso que el director técnico, como que era el que realmente les pasaba buena vibra, buenos consejos, como que también los ayudó a relajarse de igual manera. Pero sí, o sea, es, a diferencia, por ejemplo, de Pelé, que él mantuvo, pues, obviamente, ya después de sus días como jugador, él se dedicó a cultivar más una imagen empresarial, ¿no?, como embajador, ahora sí, este, vamos a ver. De ese banco del elefantito, ¿no?, De ese banco del elefantito, ¿no?, este, que estuvo hay muchos, muchos años, de rojo, de rojo. Pero era, era, era una imagen, era una imagen más, vamos a decir, profesional, ¿no? Y en el caso de Maradona fue una persona, o sea, de que nunca lo sentías lejano, ¿sí? O sea, con todo y todo, o sea, se sentía como que Maradona, que estaba mucho más accesible, como que había mayor posibilidad de tenerlo al alcance de la mano. Y en eso radica mucho de la adoración que se le tiene, que precisamente, o sea, tú tienes un punto más de identificación, ¿sí? Y por lo cual, o sea, con todo, la gente que llegó acá a percibirlo así, pues no, no se le terminó yendo a la yugular por sus defectos, porque entendían precisamente que, ahora sí, que no, no, por supuesto, muchos de estos se lo, se lo, de las caídas que tuvo, es por el acceso a ciertos privilegios que tuvo, ¿sí? Pero no se siente así como que Maradona haya sido un privilegiado, no sé si me estoy explicando bien, o sea, como que hubo muchos, sobre todo, de que trataron de ver, como llegan a pasar en muchos casos, de ver qué le puedo sacar con tal de acercármela y ponerle a la mano elementos que les hacen ciertas pretensiones, ¿sí? Pero con todo y todo, o sea, no se sentía como que Maradona estaba encima de los demás, ¿sí? Y pues vaya, o sea, por eso es que termina la gente, o sea, teniendo siempre, manteniendo esa idea de la figura que era, ahora sí que, si bien en su juego tenía, tenía, vamos a decir, cualidades divinas, pues en la cancha, en fuera de ella, pues era más terrenal que nadie, ¿no? Mira, por ejemplo, este, mi estimado Richard, yo tengo una frase, bueno, hay dos cosas, la primera, la semana pasada, antes de ser operado Maradona, hace como un mes y medio, dos meses, dijo, que él se preguntaba todavía si la gente lo seguía queriendo, entonces, como dices, como diciendo, bueno, ¿no? Este, o sea, si a pesar de todo la gente lo seguía queriendo, y esto te habla de que, pues, la gente lo ama hasta la fecha, ¿no? Siendo, pues, el futbolista que fue. Pero también, dentro del fútbol, yo tengo una frase muy buena para comparar a Pelé y a Maradona, ¿no? En el caso de Pelé, Pelé jugaba para Brasil, porque tú veías el equipo que tenía Brasil. Sí, claro. En el setenta y seis, era un equipazo. Sí, claro. Pelé era un engrane de ese Brasil, ¿no? Sí, claro. Y en cambio, en el ochenta y seis... No, bueno, era Maradona solo. Argentina jugaba para Maradona. Entre puros troncos, jugaba Maradona. O sea, realmente, o sea, por eso le siempre he dicho, Pelé jugaba para Brasil, Argentina jugaba para Maradona, ¿por qué? Porque en el ochenta y seis era clarísima la estrategia, dénsela al diez, ¿no? Sí, claro. Y en el caso del setenta, Pelé era un engrane más de ese gran Brasil en setenta. Bueno, si nombramos algunos memos, este Gerson, Tostao, Rivelino, Carlos Alberto, Yaisiño, bueno, un trabucazo que tenía Brasil en esos años, Tostao, que bueno, si tienes toda la razón, eran dieces en sus equipos cada uno de ellos. Los tuvo que acomodar el técnico Zagalo, este, de tal manera que todos pudieran jugar, o sea, no se daban abasto todos. Siempre alguno tenía que quedar en la banca porque eran muy buenos todos. Y en el caso de Argentina, yo recuerdo, pues nada más a Valdano, ¿no? Así como un referente importante de esas elecciones. Y eso, y eso... Sí, ayúdame, que otros estaban en el ochenta y seis. Borruchaga, Borrulleri, Tata Brown, Borruchaga. Este, Nery, Nery Pumpido, en la, en la, en la, en la poracería. Estaba Batista, ¿no?, también. Ajá. Enrique, este, Borruchaga. Pumpido, como dices. Borruchaga. Este, ay, quién más, no me acuerdo, pero no eran tan conocidos y no eran tan... Gareca estuvo en la eliminatoria para el Mundial, Ricardo Gareca. Pero sí realmente tienes razón, Memo, no era tampoco un equipo de dar miedo como había otros, como estaba... Imagínate, Brasil y Francia llevaron mucho mejores elecciones en el ochenta y seis que Argentina. A ver, yo te digo algo, ¿no? O sea, ¿dónde hubiera llegado Argentina sin Maradona en el ochenta y seis? No, yo creo que no pasa ni fase de grupos, con Italia, con Corea. O sea, me parece que con Uruguay ya fue en octavos de final, pero Italia era el vigente campeón del mundo y jugaron en fase de grupos. Me acuerdo que pataron a uno y fue gol de Maradona en el ochenta y seis, en Puebla, como decías. Sí. Oigan, no. Gol de Maradona, no, de hecho. Sí, así es. De hecho, de hecho... Ajá, sí, adelante, perdón. Este, muchachos, perdón que los corte, pero les parece si cambiamos de tema y hablamos algo de liguilla para que nos dé tiempecito, porque yo sé que Maradona merece mucho más tiempo que el que le estamos dando, pero ¿les parece si hablamos algo de liguilla y de Champions League para continuar con el programa? Pues claro, claro. ¿Algo más que quieran agregar de Maradona, por favor, muchachos? Nada, que simplemente se va, empieza la leyenda del fútbol mundial. Así es, Quique. Lo mismo, deja un gran vacío porque a final de cuentas es uno de los, ya en esta etapa Maradona era de los conductores, ¿no?, de parte ya de la transición de los testigos del desarrollo del fútbol mundial y, pues, obviamente se necesitaba su visto bueno, ¿no?, para dar testimonio del desarrollo del juego en la actualidad. Y, pues, que descanse en paz porque creo que ya lo necesitaba. ¿Les parece, muchachos, si vamos con algo de la liguilla? Aquí ya tenemos a nuestro compañero César Rodríguez Chapo para que venga a platicar algo de la liguilla, porque ya saben que también le va a la América como Quique. ¿Cómo estás, mi Chapo? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Richard? Muy buenas tardes. Buenas tardes también aquí, que ya amemos ya a la distancia. Este, pues, aquí estamos para platicar un poco. Saludos, saludos. Aquí para platicar de la liguilla. A ver, platícanos, a ver. En unos cuantos minutos. En unos minutos, ¿verdad? A ver cómo está la liguilla, platícanos, Chapo. Bueno, pues, la liguilla, pues, ya como sabemos, la sorpresa que nos dio el pueblo de la Franja, que ya todos lo sabemos. Oye, que ya tengo una pregunta y vamos a empezar con Chapo. Oye, Chapo, a ver, platícanos. ¿El pueblo las inspiró? ¿Monteré jugó sobrado? ¿Puebla tuvo más carácter para los penales? ¿Qué pasó el domingo? Pues, fíjate que, bueno, que yo siento que el Monterrey, pues, en los últimos minutos se confió, ¿no? Se confió. ¿Ya está Mohamed, se nos fue? Empezó a, ya estaba predestinado que Mohamed ya se iba a ir del Monterrey. Como le pasó con el América, igual. También ya estaba predestinado que saliera del equipo. Y, pues, realmente, yo siento que el Monterrey no supo soportar el marcador, ¿no? Y el pueblo, pues, empezó a presionar, a presionar, a presionar, a presionar, hasta que, pues, marcaron los... Oye, iban 2-0 y todos decíamos, se viene la oleada y... Dos penales, dos penales. Dos penales y que si eran... Oye, que querían marcar un tercero, ¿verdad? Sí. Y que angulo y que al final no lo marcó el árbitro. Marcaron al final uno para Ormeño, dos, dos, nos fuimos a penales. Y resulta que el pueblo cobró mejor los penales que el Monterrey. Así es, sí, se veían nerviosos, realmente se veían nerviosos los jugadores del equipo de Monterrey en la tanda de penales. El pueblo también, ahí falló... A Salas. Falló un penal. Pero, pues, realmente, este... Pues, el pueblo, ¿no? Se llevó el triunfo en esta tanda de penales. Sorprendiendo. Para poderse enfrentar al equipo del León, ¿no? Del León. En primer lugar de la tabla. Y, pues, que hoy, hoy en punto de las siete, ya en unos cuantos minutos... Sí. ...se van a enfrentar aquí en el estadio. Oye, oye, de vez, si les preguntamos también a nuestros compañeros a la distancia. Memo, ¿cómo ves? Jugó sobrado el Monterrey, el pueblo se inspiró, tuvo más carácter en los penales. Puebla, ¿qué pasó en este encuentro? Sí, los astros se... Se alinearon. Se formaron en el encuentro del pueblo. Luis está contento, Luis, ¿eh? Fue algo ahí. Fue algo también. No, simplemente, como dice también Chacuyol, yo veo a Monterrey sobrado en el segundo tiempo, como de no pasa nada. Tenemos el partido controlado, todo el tiempo te acaba. Lo he dicho miles de veces. A mí el sistema de Reynoso no me gusta. Defensivo, buscando el contragolpe. Realmente, si tú te pones a ver, el Puebla generó muy poco, muy, muy poco peligro. Y, pues, ahora sí que lo digo así, en un chispazo de suerte de tres, cuatro toques, pues, derriban al jugador y se marca penal, ¿no? Siendo que Puebla tenituvo dos penales marcados, ¿no? Y por ahí un tercero le habían marcado, que después el VAR anuló, ¿no? El de VAR anuló, así es. No te digo, yo sé, creo que se alinearon los astros, no sé. Te voy a ser muy sincero. O sea, el Puebla no jugó hasta que te digas, ¡qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! ¡Sí, tal poste, Memo! Pues es que es la verdad, o sea, no hizo jugada de peligro, este, el tiro, golazo de los Paldito Martínez. Que les diaron, sí, claro. Pero, este, cruelmente, y hasta que llegó, hasta que entró Oswaldo Martínez fue cuando me empezó a jugar, pero antes los Valdonados no había hecho nada. Se tardó, yo creo que en meter a los dos puntas, tanto a Bernardo Cuesta como a, este, Norma y el otro, este, ay, se me fue. Escoto, ¿no? Amor y Escoto. Escoto. Amor y Escoto. Entonces, pues no sé, digo, con todo respeto, creo que sí, sí, Monterrey se confió y dejó también de jugar, después del 2-1 dejó de jugar como que jugó con el tiempo a que Puebla se cansara, se desesperara y el tiempo jugara a su favor y clasificara y resulta que el penal, pues en los últimos minutos, inclusive Monterrey lo sacó de balance y así lo veo, este, inclusive, este, el primer penal cobrado por Salas, yo dije, chin, ya valió el Puebla, ¿no? Sí, este, como cobró, ¿verdad? Exactamente, y no. Bicolis, ¿eh? ¿Qué tal Bicolis, eh? Exactamente, y también tuvo algo. Es lo que te iba a decir, yo creo que el alma del Puebla, son dos personajes importantes en este partido, uno fue Bicolis y el otro para mí es Susbando Martínez, porque fue el que levantó al equipo, pero Bicolis transmitió el carácter, de hecho, si te diste cuenta, todo lo gritaba, todo lo reclamaba, se escuchaba a su voz todo el tiempo, entonces, creo que Bicolis transmitió esa parte, ¿no? Y lo satanizan por recorrer la cancha de rodillas, ¿verdad, eh? De lado a lado. De lado a lado. Quique, ¿tú cómo ves? ¿Cómo lo ves, Quique? Monterrey jugó, sobrado, Puebla se inspiró, ¿qué pasó? Como dice Memo, se alinearon los saltos, los signos zodiacales, ¿qué pasó? La razón por la cual yo la semana pasada mencionaba que le veía al Puebla una oportunidad, obviamente, estando en el entendido, ¿no?, de que el Monterrey partía como claro favorito, es porque, pero que al Puebla le veía una oportunidad, es porque, desgraciadamente para la causa del Monterrey, en los últimos años, pero en específico durante la gestión de Antonio Mohamed, el Monterrey sencillamente no sabe, no sabe lidiar con, con esa etiqueta, sí, le pesa muchísimo, y de hecho, vamos a decir, al mismo Mohamed en lo que ha sido su carrera como, como entrenador, pues, mientras el foco esté en otro, es cuando, cuando ha rendido más, más, este, más frutos, sí, y me explico, o sea, en la, en su primera labor en, en, en Tijuana, donde, 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 fue campeón, sí, contra Toluca. Pues, obviamente, en el, en Tijuana, en los Xolos, pues, no era favorito, ¿no?, y él, ahí, el balón, una temporada, pues, irrespetable y eso, pero, pues, que no, no se pone bajo el microscopio, pues, como, como, este, como los otros equipos, ¿no? En el América. Recordemos que hasta esa final la gana en Toluca, que todo el mundo pensábamos que en Toluca la gana. Sí, la golea, sí, claro. Pasa a la América, pasa a la América, ¿qué es lo que pasa? Recordemos que él ya estaba con, con el, su destino cantado cuando, cuando viene a ser campeón. De hecho, él ya estaba afuera. Y problemas con Pol Aguilar, ¿no?, Quique, problemas con Pol Aguilar tuvo, ¿no? Sí, y, y precisamente eso le quitó presión, porque dice, pues, ya no, este, ¿qué presión podía tener alguien que ya le habían anunciado que, que iba para afuera, ¿no? Así es. Termina siendo campeón. Y ahorita en Monterrey, ¿qué es lo que pasa? Todas, todas esas instancias en donde él partía como favorito, es donde el Monterrey tenía sus, sus mayores descalabros, incluyendo, pues, la final que perdieron contra, contra Tigres, ¿no? Así es, el clásico. Que al final de cuentas recalaba más. Y en la instancia, el año pasado, que menos presión tenía, digo, menos, este, favoritismo tenía por entrar, ahora sí que, de relevo, y entrar de octavo, ¿qué es lo que pasa? Gana, es campeón, al mundial de clubes, que lo mismo, ¿qué presión tenía? Pues, no era quedando de descontado, ¿no? La capital Iberpú, ¿eh? Pues, no era, no era favorito al título, ni mucho menos, este, y que los otros, y que los otros equipos mexicanos han ido mayormente a hacer papelón en últimas fechas. Sí, claro. Y termina de tercer lugar. Y acá, ahora sí que, con todavía la estela de ser el campeón vigente, saca la copa, la copa es... Entonces, esa fue la mayor situación que yo creo que le pasó al Monterrey, y al Puebla, yo lo veía en los primeros minutos, que entraron, y en la primera, nada más de ver cómo ellos estaban firmes en su plan de estar a la espera, sin recomponerse, y echando muchas ganas, sobre todo al trabajo de media cancha, eso me dio muy buena espina de decir, ¿sabes qué? El Puebla está, está en su papel, ¿no? Como que saben que, que antes que otra cosa, lo que tienen que salir es a competir y a mantenerse en el equipo, en el partido, perdón. Recorremos que el primer gol cae casi al final del primer tiempo, y que, la verdad, fue el momento en el que más se relajó el Puebla. Ahí, en esa instancia, o sea, todo lo habían llevado bien, pero justo antes de ese penal había llegado, se había presentado una llegada del Monterrey, que madrugaron al Puebla, que yo veía aguas, o sea, para confiarse, y luego, luego viene el penal. Cae el segundo gol, y ¿qué es lo que le pasa al Monterrey? Que ya se confía, ¿sí? Y el Puebla, el mérito que se le debe dar a Reynoso, porque estas situaciones, acá es donde aplica, obviamente, la experiencia, y por lo cual yo me uno al comentario de Memo, de que Oswaldito Martínez y Viconi son los catalizadores de este triunfo. ¿Por qué? Porque Oswaldito es la presencia veterana que necesitabas en esta clase de partido, ¿sí? Que con todo y que de igual manera el rendimiento ha sido irregular, por lo menos para esta instancia, lo mismo, se supieron mantener en el partido y cuando cayó el gol, yo podía sentir, obviamente, de que empezaron a temblar las piernas, de que empezaron a entrar las preocupaciones. Y nada lo reflejó más como la serie de penales. En ese sentido, pues, o sea, el Puebla, ahora sí que se encontró los ingredientes que necesitaba para avanzar en esta etapa. Y pues, ojalá para la afición, pues pueda ser un punto de, pueda ser un cimiento realmente, un cimiento y no una anécdota. Puede ser un cimiento en el cual Juan Reynoso pueda construir algo importante. ¿Por qué? Porque esto casi le garantiza la continuidad para el torneo siguiente. Pero sí, o sea, yo siento que fue, ahora sí, la convergencia de oportunidades. Y ya, viendo para adelante, se complica más el panorama, porque el León no es el Monterrey. Por lo menos, ha sabido manejar un poco más las expectativas, pero por lo menos en esta etapa el objetivo era pasar. Y mérito del pueblo que así lo consigue. Ya cumplió. Oigan, muchachos, ¿les parece este Chopus? Y pasamos con los partidos, el inicio de la liguilla. Empezamos hoy, ¿verdad? Así es, empezamos hoy, bueno, en el estadio Cuauhtémoc, con el equipo del pueblo. Ya hay 20 minutos, ¿no, Chapo? Ya un ratito, sí, 20 minutos empezamos la liguilla, entre el pueblo y el equipo de León. 1 y 8, ¿verdad? El 1 y 8. Ahí vamos a ver si el León, ¿cómo viene? Oye, que lleva 20 días sin jugar, el descanso, el pueblo. Pues yo quiero apelar a la motivación, ¿no? Porque como decía Memo, pues realmente no mostró tampoco mucho fútbol, ¿verdad? Pero adelante, Chapo. Así es, este, y bueno, el partido de ida, que es el día de hoy, el punto de las 7 de la noche. Y bueno, pues el partido de vuelta el próximo sábado, en punto también de las 7 de la noche. En el Camp Nou, en el Barcelona, ¿verdad? En el Camp Nou. En el Camp Nou. Sí, bueno. En el Nou Camp. Exactamente. Otro partido que es uno de los interesantes, también que se juega el día de hoy, es el equipo, pues, lo que es el clásico, ¿no? El clásico nacional, equipo de la América contra las Chivas, allá en el estadio de las Chivas, en el estadio de la Crona. En punto de las 9 de la noche, se enfrenta el equipo de la América contra las Chivas, en un clásico más. Que, pues, ya se han enfrentado varias veces en este ámbito, ¿no? Oye, Chapo, pregunta, pregunta, desde que sigas, oye, ¿crees que es adecuado que haya aficionados en el partido? Dicen que es el 12% alrededor de 6 mil aficionados. Al estadio le caben 47, 46 mil. ¿Crees que sea lo correcto? ¿Está bien? El problema, a lo mejor en la cuestión de los estadios, el problema no es el que estén dentro del estadio, sino la salida. Así es. No, también hay que checar las medidas que va a tomar lo que son la directiva del equipo de las Chivas en el momento del ingreso y la salida de los aficionados, ¿no? Porque sí, teniendo un estadio inmenso, ¿no? Que le caben varios aficionados y que le metas el 12%, de todos modos son muchísimas personas que van a estar dentro del estadio. Sí, alrededor de 6 mil, dicen que van a ser 6 mil personas dentro del estadio, ¿no? Bueno, esperemos que no pase a mayores, esperemos que todo se lleve con todas las medidas de sanidad allá en Guadalajara y también la afición, ¿no? También es un llamado a la afición de todos los equipos, ¿no? Ahorita ya abrieron las puertas del estadio Acron allá en Guadalajara, pero pues también poco a poco van a empezar a abrir los estadios también en diferentes ciudades. Entonces, como decía también aquí en Puebla, ¿no? Que el gobernador quería abrir para hoy. La barbosa, así es. Y recordarás, curiosamente, un Puebla León ahorita y un Puebla León hace como dos, tres semanas, ¿no? La última jornada, el último partido aquí en el Cuauhtémoc también era un Puebla León, ¿verdad? Era un Puebla León y querían abrir las puertas ahorita, pues también el gobierno se declinó por no abrir las puertas acá del estadio Cuauhtémoc. Y, bueno, pues el partido del Puebla, pues a puerta cerrada, allá en Guadalajara, pues ya va a haber aficionados en las tribunas. Esperemos que se lleve con sana distancia allá en el estadio Acron en punto de las nueve de la noche. Después del del Puebla, ajá. Así es. Y el próximo... Por TV Azteca, ¿verdad? Televisa, ya por multimedia, por todos lados, ¿verdad? Sí, ya Chivas ya se va a transmitir a través de televisión abierta para que los aficionados también puedan abrir. Y ahí, mi chapo, ya para seguir conmigo y kiki preguntarles, pero a ver, acábate la jornada, mi chapo, por favor. Ya sabemos que el de vuelta va a ser el próximo sábado también en punto de las nueve de la noche. En el Azteca. En el Azteca, América, Chivas. Muy bien, ¿de ahí? Así es. El día de mañana tenemos el equipo del Cruz Azul contra el equipo de los Tigres en punto de las siete de la noche. Oye, que empiezan en el volcán, ¿no? Mañana. Oye, van a jugar pero diferente día, ¿no? En el Azteca, América y Cruz Azul, ¿verdad? Sí, sí. El América juega el sábado, el Cruz Azul juega el domingo. Muy bien. Muchas personas decían que por qué los horarios de entre el América y el Cruz Azul, porque siempre decían, no, que el horario estelar eran los domingos, ¿no? Que jugaban más horario estelar. Entonces, ahí hubo una disputa entre aficionados de que, pues, decían que el Cruz Azul tenía los privilegios, ¿no? De la transmisión del partido. Pero, pues, también porque los dos equipos juegan en el mismo estadio. Mañana a las siete, ¿verdad, Chapú? Tigres-Cruz Azul a las siete. Mañana a las siete, Tigres-Cruz Azul. Y el de vuelta el próximo domingo a las seis y media de la tarde. En el Azteca. En el Estadio Azteca. Y Pumas se va a enfrentar el día de mañana también en punto de las nueve de la noche. Empezamos en el Huracán. Al Pachuca. Al Pachuca. El Huracán. Que le dio una barrera a mis santos que mejor ya ni lo hablamos, ¿verdad? Trecero. No metió ni las manos. Más el Puebla, ¿verdad? Exactamente. Y el de vuelta, que ya había tiempo que no jugaba en... En CEU a las doce. En CEU a las doce. A las doce del día. Pumas contra Pachuca en el Estadio Universitario. Muy bien, mi Chapo. Y a veces pasamos con Quique y Memo. Muchachos, ¿cómo ven esto que le preguntó a Chapo? Memo, ¿crees adecuado que se juegue al ratito a las nueve Chivas América con aficionados alrededor de seis mil? ¿Es bueno o malo? ¿Cómo lo ves? Yo creo que es un mal ejemplo para los demás ciudadanos en México. Digo, la pandemia viene de un buen fin. Recordemos que ayer se dio el récord de COVID de 10 mil 700 personas, ¿no? Contagiadas en 24 horas. Entonces, usted habla que está mal. Ahora, yo creo que esto tiene más tintes políticos del gobernador, de otras circunstancias, ¿no? Digo, yo sé que en Europa ya abrieron así para 10 mil aficionados, 3 mil, 4 mil, pero aún así siguen siendo muchísimas. Yo creo que está mal, está mal que lo hayan hecho así, pero bueno, son las cosas. América ya dijo que no va a abrir el estadio Azteca para aficionados, que todavía se van a guardar. Yo veo bien eso, pero bueno, así es esto. No sé, Quique, ¿qué opina? Porque yo, por supuesto, pienso que esto es una charrada, porque sobre todo no tiene lógica, o sea, está desprovisto de sentido común. Yo entiendo, vamos a hacer amplios de criterio, ¿no? Y a comprarla en el sentido de que no, pues sí, hay que ir regresando a la normalidad y que esto y el otro. Vamos muy bien por eso. Entonces, ¿cómo caramba vas a agarrar el América Chivas de prueba piloto, si sabes que es de los partidos de que en cuanto a cuestiones de logística son muy especiales? Sí, o sea, es como si me dijeras, vamos a hacer una prueba de un operativo de seguridad en un Pumas América. No, sí, eso lo haces, eso lo haces, las pruebas las empiezas a hacer con, vamos a decir, con nuestras todavía un poco más controlables, sobre todo en este tipo de situaciones, sí, de que todavía no puedes decir que los protocolos que se han establecido antes te han funcionado al 100%, porque sigue creciendo esto, ¿no? Bueno, sobre todo, y acá sobre todo porque agarran a los charros de Jalisco ahora de comparsa. Sí, vamos a hacer la prueba piloto con el juego de las chivas y con el de los charros de Jalisco. Nada más una cuestión, ¿por qué caramba entonces la prueba piloto no la hiciste con el Chivas de Caxa? ¿No? Sí, claro. ¿Por qué no la haces nada más con los charros de Jalisco? Y ya de ahí vamos a pasar a las chivas, ¿no? Pero eso sí, te van diciendo, no, si es esto y de acá y luego vamos al 15%, y luego la próxima, si chivas pasa, lo vamos a hacer a un, ¿cómo se llama? A un 30%, y si no vuelvo a crecer, pues entonces, o sea, lo que pasó con la NBA, por ejemplo, sí, con el béisbol, en el béisbol sobre todo, o sea, manejaron, en la NBA recordemos que lo cerraron completamente, o sea, ahí sí la burbuja funcionaba. Y en el béisbol dejaron entrar, sí, a 10 mil aficionados, sobre todo en la parte final, sí, pero acá, acá, repito, esas eran circunstancias en las que, vaya, el mismo béisbol, pues no van a despertar las mismas posiciones los, en un momento dado los Dodgers y los Reyes de Tampa que la América Chivas, ¿no? Que no van, falta ver cómo se termina dando la distribución de los boletos y los aficionados que van. Y entonces, pues no, o sea, yo también de igual manera creo que esto viene con tintes políticos para pararse el cuello y decir, ah, no, pues miren, ya abrimos esto para que tengan fútbol, pero no, no, o sea, es una medida que a mí sí me parece que está hecha al vapor y pues viendo la ventana de la oportunidad para obedecer a otros intereses que no sea el beneficio común. Muchachos, ¿les parece si rápidamente pasamos, así como dice Memo, del otro lado del charco, hablar algo rápidamente de Champions y después NFL, resultados de hoy, mi buen Chapo, ¿qué resultados tuviste hoy de Champions League que ya la reanudamos? Champions League, hoy ya la reanudamos Champions League, hoy hubo partidos, ahorita te comento. Que perdió el Inter de Milán, ¿verdad? Yo creo que es la decepción de la Champions League. Es uno de los resultados más importantes, lo que perdió. Con el Real Madrid. Con el Real Madrid. Y aparte de ese, el de la Atalanta, ¿no? Que le gana dos goles por cero a Liverpool. O sea, ya de visitante, ¿verdad? Así es. El Atalanta. El Atalanta le gana dos goles por cero a Liverpool. También el Olympiacos, pues cae en contra del Manchester City. Que es de los favoritos, así es. Así es. Pues el Shakhtar también cae cuatro goles por cero contra Mönchengraibach. Ajá, el Borussia, que también es sorpresa. Está liderando ni el Madrid ni el Inter. El Borussia, Mönchengraibach y el Shakhtar Dunes se están liderando. Bueno, sobre todo el Borussia. Así es. Está ahí. El Porto, el Porto también gana dos goles por cero al Marsella. De Tecatito Corona, ajá. Exactamente. Y, este, pues el Real Madrid le gana dos goles por cero al Inter de Milán. Al Inter de Milán, ajá. Y el Bayern, pues le gana a... Normal, ¿no? Normal. Normal. Al Salzburgo. Al Salzburgo de Austria. Fíjate, el día de ayer el París le ganó al EPSI 1-0, que están disputándose ahí el grupo. El Dortmund le ganó 3-0 a Albuja de Bélgica. La Juve ganó sobre la hora al Farid Baros de Hungría 2-1. También el Aladzio de Italia le ganó 3-1 al Senna de Rusia. El Chelsea ganó de visitante en Francia al Rennes. Y, fíjate, el Manchester United también le ganó al Istambul. El Barcelona sin Messi, con su plete, le ganó al Dinamo de Kiev allá en Ucrania. Fíjense, los grupos rápidamente de Champions, chéquense. En el grupo A, el Bayern Munich como caballo de Hacienda, muchachos. Cuatro jugados, cuatro ganados, 12 puntos. El Atlético 5, el Lokomotiv de Rusia 3. El Bayern ya está prácticamente clasificado después de cuatro fechas en la Champions. En el grupo B, lo que decimos, ni el Madrid ni el Inter, menú y quique. El Borussia Mönchengladbach, ocho puntos. El Madrid que ganó el día de hoy, siete. El Shakhtar Donetsk de Ucrania, cuatro. Y el Inter, la decepción. El Inter de Milán, dos puntos. En el grupo C, el Manchester City que también ya está clasificado, 12 puntos. El Porto, nueve. El Olympiakos de Grecia, tres. Ahí todavía se está disputando. El grupo más parejo, y por la victoria del Atalanta el día de hoy, el D, Liverpool lleva nueve puntos, pero no contaban con la estucia del Atalanta, ¿verdad? Ajax y Atalanta, siete puntos. En el grupo E, yo creo que ya todo está decidido. Chelsea y Sevilla llevan diez puntos. En el grupo F, el Borussia Dortmund. Ese está parejo, nueve puntos. La Lazio de Italia, ocho. El Brujas de Bélgica, cuatro. Y el C de San Petersburgo de Rusia, uno. En el grupo G, yo creo que también ya está decidido. Barcelona, cuatro jugados, cuatro ganados. A lo mejor no ha convencido. No ha sido muy espectacular, pero doce puntos. La Juve, nueve. Y en el grupo H, para cerrar, el Manchester United lleva nueve. Y yo creo que acá se van a estar disputando el otro pase a octavos, el París y el Leipzig. Red Bull Leipzig, seis puntos. Y el Istambul de Turquía, tres. Fíjense, yo creo que la sorpresa del torneo ha sido este Borussia Monge Gladbach. La decepción, el Inter. Y yo creo que el favorito, el Bayern Munich. No sé cómo lo vean ustedes, Quique Memo. La Champions League. Quique, adelante. Pues acá nada más, ahora sí que el que de veras pierde una oportunidad grandísima es el Inter. De demostrar que ya estaba cerca de regresar a los altos vuelos, porque las dos exhibiciones contra el Real Madrid tenían, era la oportunidad dorada para dejarlo al Real Madrid en la ronda de grupos. Y si tienen a alguien que agradecerle que no va a ser así, es por el Inter, porque termina decepcionando en sus dos presentaciones al no arrancarle un punto siquiera al Real Madrid. Y eso que recordemos, el Madrid no jugó en el Bernabéu. Así es, así es. Y el juego que le tocaba de local contra el Inter. Oye, Quique, yo creo que Arturo Vidal va, yo creo que va a tener que reseleccionar sus palabras en un futuro si es que se llega a topar con él. Qué desperdicio, no Quique, Antonio Conte, con el equipo que tiene Lukaku, Vidal, Alexis Sánchez, Lautaro, Eriksen, el Danés, Niangolano. O sea, tiene muy buen equipo el Inter de Milán, el portero Jandanovic. Pero nada más, Conte, este bueno, no la encuentra, no sé qué pasa ahí. Sí, no, son de estas circunstancias en donde tú te inclinas a pensar de que la responsabilidad mayor viene en estos casos de la banca, pues al contar con el talento que menciones, y sobre todo ahora sí que el que en teoría es de menos cartel, que es Lautaro, ¿no? Está pasando por un gran momento y de hecho todo indicaba que era objeto del deseo para el Barcelona, ¿no? Pero pues al final de cuentas sencillamente se le puede rascar. Ahora sí que júralo que el hecho de que no han ganado un solo partido, o sea, yo estoy diciendo de lo del Real Madrid, el hecho de que ni siquiera han podido ganar un partido, son dos empates y dos derrotas, pues es lo que debe tener más decepcionado a la afición que sí contaban con acompañar al Real Madrid, pero ahora sí que para el pase a la siguiente ronda, lo cual parece que no se va. Se interpuso el Borussia, o Munger Glava, Miquique, se interpuso el Borussia. ¿Tú cómo ves, Memo, antes de irnos a NFL para cerrar el programa, cómo ves esto del Inter de Milán y la Champions? El Inter decepcionante. Es el segundo, la segunda inversión más fuerte en Italia. Así es. El Conte decía, cuando estaba en la Juventus antes, que él no podía ir a un restaurante de 100 euros con 10 euros. Yo creo que el problema es Conte, porque al año siguiente llegó a Alegria a la final de la Champions. Tiene un equipazo, tiene un trabocazo. Aquí al Conte le han traído lo que ha pedido, realmente, y pues no, no ha funcionado, algo pasa ya en el vestidor del Inter. En el caso del Madrid, pues con todo respeto lo digo, un Madrid gris, un Madrid que le falta juego, le falta volumen, le faltan muchas cosas, aparte que tiene muchísimos lesionados. Y muchas veces. Esperemos que para la ronda de octavos de final de Madrid juegue mejor y regresen todos los lesionados. Como dicen, la sorpresa es el Monge Plata, un equipo plagado de jóvenes, de jóvenes talentosos. Híjole, yo pondría también, ¿saben qué? Me gusta mucho. Bueno, por cierto, Liverpool me perdió, ¿eh? Sí, es lo que comentábamos, con el Atalanta y de local. Con el Atalanta y de local, efectivamente. Así es. La sorpresa, ¿eh? Pues, la sorpresa, ojo con el Sevilla, ¿eh? Ojo con el Sevilla y el Porto. Ya están calladitos, calladitos, pero ahí van ganando los equipos, ya están clasificados a la siguiente ronda. Muchachones, ¿les parece? Por el tiempo nos damos, Javi, de buena onda, nuestro productor, operador, nos va a regalar unos minutitos de más para acabar con NFL rápidamente. Quique Memo, pregunta número uno que tengo de NFL, Quique. ¿Podrán hacer algo los cuervos ante aceleros el fin de semana o peligro del invicto? No, por supuesto va a peligro del invicto nada más por la cuestión de que como rival, acérrimo rival divisional, siempre, por más que los récords indiquen lo contrario o las tendencias, ¿no? No, parecieran que están contrapunteadas. Baltimore siempre se hace una pierda en el campo de los aceleros y viceversa. Y entonces sí va a estar comprometido, pero yo creo que Pittsburgh va a terminar levantándose. Oye, Quique, y los cuervos deben apretar las tuercas porque los cafés están arriba de ellos por un juego, ¿eh? Están 7-3 ya los cafés. Sí, no, o sea, fue una derrota más mala la que le sigue, la que sufrieron el fin de semana contra Tennessee. Así es. Pero sobre todo, ese es el hecho de la sensación, o sea, de que ahorita no ha tenido esa pareja que lo ayude, no perdamos de vista que rumbo a su temporada del año pasado, ¿sí? De jugador más valioso, Lamar Jackson se vio muy apoyado, ¿sí? En el juego terrestre, que es obviamente su fortaleza, por Mark Ingram, ¿sí? Entonces, los dos terminaron siendo corredores de mil piernas, ¿sí? Y ahorita Ingram no ha sido el baluarte que fue el año pasado, lo cual le pone mucha presión a Jackson de por sí. Y lo que mencionaba igual de la pérdida de Zutac, Ronnie Stal, y que habían perdido a Marshall Yanda en retiro, pues obviamente ahorita los equipos están escogiendo su veneno, dicen que si nos van a ganar, que sea con Jackson pasando el balón. Y como ha demostrado que todavía aquí tiene esa consistencia, pasando el balón, y tampoco tiene los receptores así estelares como para decir que le facilitan también las cosas, pues obviamente es donde se está percibiendo más que está luchando por último. Mi buen Memo, ¿qué opinas? Ya lo platicamos la semana pasada, pero volvemos a preguntar hoy. ¿Quién va a liderar la División Sol de la Americana, Potros o Titanes? ¿Siguen parejos, siete ganados, tres perdidos? Híjole, me gustó mucho Potros, ¿cómo remontó contra Green Bay? A tus empatadores, Memo. ¿El año pasado? Sí, no, Green Bay parecía que iba a ser una victoria de calle, igual, remontó muy bien y en tiempo esta ganó, jugando muy bien su defensiva, jugando muy bien su línea ofensiva, sus receptores. Sigo insistiendo, a mí no me gusta a Phillip Rivers como coreba, pero bueno, tiene un equipazo. Yo creo que ahí entre los otros se llevarán a la División. Y Titanes ganándole a Cuadros, ¿verdad? ¿Tú qué opinas, Quique? Yo pienso que estoy, hago una transferencia, en el premio de la temporada le comentaba con Memo de que yo veía, en este caso, a los tejanos de Houston ganando la División y a los Titanes llegando más lejos. No sé por qué, o sea, me da la misma sensación. O sea, siento que Vultimores puede ganar la División, pero me queda esa sensación de que los Titanes llegarían más lejos. Vaya, acá, complementando el comentario de Memo respecto al juego del domingo, o sea, los empatadores tenían a los potros en un puño y fue para mí más, o sea, descuido de Green Bay. Y obviamente, o sea, no le quiero restar mérito a los potros, pero a mí como que me dio la impresión de que Green Bay perdonó, y más al final del partido, que parecía que los potros les querían devolver la cortestía con tanto castigo que pusieron a los empatadores y que pusieron de sacarles el partido en tiempo regular. Yo creo que no me sorprendería que los potros volvieran a ganar este fin de semana, pero que los titanes llegaran más lejos. Ahorita damos rápidamente la semana 12. ¿Cómo ven? Quique Memo Memo, tiene retos Patriotas para ganarle a los Cardenales. Va 4-6, perdió con Tejanos Patriotas. Los Cardenales también perdieron, entonces no están liderando esa división. ¿Qué pasa ahí? ¿Puede Patriotas ganarle a Cardenales? Sí, sí, de que lo puede ganar, lo puede ganar, pero híjole, yo siento que ya, bueno, creo que va a perder ese partido, yo creo que va a perder a Cardenales, pero va a ser un partido muy cerrado, por ahí sí, sí le gana. ¿Tú cómo ves, Quique? Yo tengo mis dudas porque Belichick se pinta solo para elaborar planes para minimizar la efectividad de los contrarios, y sobre todo ahorita que sería su primera vez enfrentando a Kyler Murray y enfrentando a Belichick. Pero tiene dos mastines, ahora sé que en la presencia de Larry Fitzgerald y de Andrés creo que los Cardenales van a sacar el partido. Otra pregunta rápidamente, oigan, Quique Memo, ¿qué pasa con los vikingos, equipo gitano? Una semana le van a empacadores y tienen con los vaqueros el fin de semana. ¿Qué pasa con los vikingos de Minnesota, Quique? Los vikingos son un equipo que, vamos a decir, está incompleto, o sea, le faltan, ¿cómo dicen? Le faltan 10 para el peso. Sí, es que le ganan empacadores, Quique, pierden con vaqueros el fin de semana. Lompeo las quinielas. No, yo sí, mérito yo le doy a los vaqueros que sí jugaron con mucho... Elion corrió para más y decían llarlas, ¿no? No, y una cosa, o sea, con todo y todo, o sea, son instancias en las cuales, vaya, por ejemplo, acá Dallas, Zick, Zick Elliot, te produce un juego de 100 yardas a Mario Cooper con más de 80. Que no le habían hecho. Sobre todo que tienen un coreback competente como Andy Dalton a distancia de las otras semanas. Dinu, Chiquique, bueno. Sí, sí, sí. Una vergüenza. Acá también, o sea, es algo de lo que a Minnesota, o sea, se le achaca, ¿no? De que, ajá, o sea, es el coreback en el que cada semana que pase siempre va a corresponder a tu confianza. O sea, en esta situación, o sea, cuando vieron, los vaqueros ya les habían brincado 16, 16, 17 y 17, pues les ayudó para agarrar la confianza de mantenerse en el juego. Y no, o sea, acá siento que Dallas también hizo mucho para plantar cara y tienen talento, los vaqueros tienen talento en los dos lados del balón, y es lo que terminaron haciendo las jugadas que ayudaron a cargar la balanza a su favor. Oigan, muchachos, ya para cerrar sección de NFL y dar posiciones y ya despedirnos. Oigan, esta pregunta parece como festival del humor, Quique Memo, pero con esta victoria que platicamos de los vaqueros, ¿quién se lleva a este de la nacional? Águilas con tres ganados, seis perdidos y un empatado. Gigantes, vaqueros y Washington, tres y siete. ¿Quién se va a llevar a esta división? Águilas. Oye, Quique, oye Memo, y por el empate, ¿no? Esa es la diferencia, el empate. Eso yo creo que sí. ¿Cómo ves, Quique? Yo creo que si los, este, ¿cómo se llama? Si Dalton se mantiene sano, los vaqueros se pueden alzar con la división. Oye, se echó. Si Dalton se mantiene sano y jugando como este fin de semana, ellos se hacen de la división. Oye, Quique, nos echamos un fabuloso ocho y ocho y nos metemos de divisional y recibimos en casa, ¿no? Bueno, rápidamente, muchachos, este, los juegos que fueron el fin de semana, los que vienen para ahora, las posiciones rápidamente. Chéquense, el pasado fin de semana, los hijos le ganaron el jueves a los Cardenales 28-21. Acederos no se despeinó ante los, ante Jacksonville 27-3. Panteras, este, blanqueó a los Leones de Detroit 20-0. Tejano le ganó 27-20 a los Patriotas. El que platicábamos, los juegos perdieron contra los Titanes 30-24. Cafés de Cleveland, 22-17 contra las Águilas en esa división de La Vergüenza. Santos, Indubri, Santos de Nueva Orleans, 24-9, Halcones de Atlanta. Washington le ganó 29 a los Bengales de Cincinnati. Los Jets que dieron batalla, mis Jets, 34-28, perdieron con los cargadores. Broncos de Denver, 20, Delfines de Miami, 13. El que platicábamos, Vikingos, 28, Vaqueros, 31. El otro que platicábamos, los Potros de Indianapolis, 34, Empacadores, 31. Este es un juegazo, ya no nos va a dar tiempo platicar a ver si la próxima semana. Jefes, 35, Raiders de Las Vegas, 31. Y el lunes, Carneros, 27, Bucaneros de Tampa Bay, 24. Rápidamente, las posiciones. Bueno, primero la semana 12 en el NFL, rápidamente. Empieza el día de mañana, va en que es Día de Acción de Gracias. Allá en Estados Unidos empezamos temprano. El jueves, mañana, 11 y media, de 11 y media, Leones Tejanos. De ahí a las 3 de la tarde, Vaqueros contra Washington. Y de ahí parece que va a ser el divisional entre cuervos y acereros, ¿no? Y ahí el domingo ya va a ser algunos juegos como Vips Cargadores, Potros Titanes, Vikingos Panteras, Jaguares Cafés, Bengalíes Gigantes, Patriotas Cardenales, que ya lo platicamos, Jess Delfines Divisional, Los Halcones contra los Raiders, Broncos de Denver contra Los Santos, Carneos 49, Bucaneros Jefes el domingo por la noche, no, perdón, el domingo por la noche es el divisional de empacadores y otros de Chicago. Y el lunes va a ser ahí en las de Filadelfia contra los Seahawks. Y ya para cerrar, muchachos, rápidamente las posiciones en la NFL, ¿cómo está todo? Sabemos que en la división este de la nacional, bueno, es un carnaval, ya lo sabemos, que están los Águilas de Filadelfia con 3 perdidos, 6, no, 3 ganados, 6 perdidos y un empatado, Vaquero le sigue con 3 y 7, y ahí también tenemos en la división norte, los empacadores van liderando también, 7 y 3, en la división sur, ahí está Parejo, Santos de Nuevo Orleans 8 y 2, Bucaneros que perdieron el lunes 7 y 4, en la división oeste, Carneros y Seahawks 7 y 3, Cardenales que perdió, está un juego abajo 6 y 4, y en la conferencia americana, bueno, los Bills van 7 y 3 en el este, Delfines 6 y 4, en la división norte, el único invicto en la NFL, Acederos de Pittsburgh 10 y 0, Los Cafés 7 y 3, y abajo un juego, Los Cuervos de Bártimo 6 y 4, en la división sur que lo platicamos, Potros y Titanes 7 y 3, y en la división oeste, los jefes de Kansas City, el vigente campeón 9 y 1, muy de cerca a los Reyes que perdieron contra ellos 6 y 4, y ya para cerrar el programa, rápidamente mi memo, platícanos algo del gran premio de Bahrein, que va a ser el próximo fin de semana, ¡Oigan, ¡tiempo! Ya va ganando el pueblo 1-0, aquí traigo la información, ¡Gol de Omar Fernández! El pueblo va ganando 1-0 a León, ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Aca ya me pasó el choco el dato! Estamos totalmente en vivo, pero adelante mi buen memo ya para cerrar algo de automovilismo. Pues nada, simplemente que van a ser dos premios de Bahrein, este fin de semana y el que sigue, son dos seguidos, una noticia importante, Checo Pérez va a llevar a toda su familia, este fin de semana el gran premio de Bahrein, entonces, hay dos supuestos, uno, que sea para como despedida, de la Fórmula 1, o, con un anuncio importante, porque para que vaya toda su familia es por algo. Y eso es, esperando que obviamente Checo tenga el rendimiento de hace 15 días. Sí, claro que, pues fíjate, me mostré rápidamente un dato antes de irnos, ¿cómo están las posiciones y todos los podios de los, de los corredores esta temporada en la Fórmula 1 este año 2020? Fíjate, creo, me parece que tiene un podio que fue el segundo lugar el Checo Pérez, pero no está tan alejado de los líderes, ¿eh? No me deja, lo encuentro mi memo, aguántame nada más, acá tengo el datito de, de la Fórmula 1, ves que está Luis Hamilton que es primer lugar, de ahí le sigue este Valtteri Bottas, el finlandés, ah mira, Hamilton, está en cuarto lugar, está en cuarto, y en cuarto con 100 puntos, cero triunfos, un podio que fue en Turquía la semana pasada, Hamilton 307 puntos, ya fue campeón, 10 triunfos, 12 podios, Valtteri Bottas, el finlandés de Mercedes, dos triunfos y 10 podios, Marve Stappen tiene un triunfo y nueve, y en quinto lugar está el polaco Leclerc de Ferrari, abajo de Checo, 97 puntos, no triunfó, no fue primer lugar, pero tuvo dos podios, pero muy bien con Racing pone el Checo Pérez, ¿cuánto lugar terminó? Sí, en hecho te digo, se espera un buen rendimiento del Checo Pérez, hermano, ya lo platicaremos la siguiente semana, ya lo comentaremos el resultado de Garell. Lamentablemente, muchachos, el tiempo se nos fue con agua entre los dedos, pero antes de irnos, aguántenme, déjenme echar el comercial rápidamente, continúa tus estudios, la SSH Universidad, Escuela de Comunicación y Ciencias Humanas, y en apoyo a tu economía, mantiene una semana más para esta promoción, inscríbete del 20 al 28 de noviembre, e inicia tu universidad con nosotros en enero de 2021, congelamos toda tu licenciatura en su alidad a solo 999 pesos, inicia clases en enero, no te quedes sin estudiar, aprovecha esta oportunidad, además, contamos con atractivo plan de becas, prácticas profesionales desde que inicias, cursos y talleres gratuitos, laboratorios y biblioteca especializada, y para tu seguridad, la inscripción la hacemos en línea a través de www.ssh.edu.mx, contamos con licenciatura en administración, derecho, comunicación, mercadoteca y publicidad, y si deseas continuar con tu preparación, nuestra área de posgrados te ofrece especialidad en comunicación corporativa, maestría en alta dirección, somos tu mejor opción, no esperes más, www.ssh.edu.mx, o a través de WhatsApp nos puedes contactar a través del 22, 29, 21, 49, 52, estamos ubicados en la 7 Sur, 117, Centro Histórico de Puebla, Puebla. Muchas gracias, allá Chapo, encontróles acá también que nos apoyó con Liga MX y Champions, a Javi también allá en imagen, en el UBS, también allá a la distancia a Memo y a Quique, muchas gracias por haber estado con nosotros el día de hoy, muchachos. Gracias, gracias, muchas gracias a Javi, gracias a Chapo, saludos, Quique, cuídense, nos vemos la siguiente semana. Hasta luego, Memo. Muchas gracias. Muchas gracias, Quique, también por habernos acompañado, también a la distancia a nuestros compañeros Osvaldo y Luis, y bueno, nos vamos, muchas gracias a todos, nos estaremos escuchando la próxima semana aquí en Tifo, la pasión hecha radio, hasta pronto, vámonos. Gracias. 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 Gracias.